Nosotros del interior, del interior profundo, hay veces que vemos como que tenemos que enfrentarnos a dos monopolios. El monopolio de los medios hegemónicos, Clarín y toda su gente, y un cierto monopolio intelectual, progresista, unitario, portuario, que instalado desde Buenos Aires, porque usted habla aquí y le está hablando al país. Nosotros hablamos desde nuestras provincias y le hablamos a nuestros vecinos. No llegamos más de ahí. Entonces cuando se dice algo desde aquí, se amplifica y se genera una sensación en todo el país, como por ejemplo la imagen de una provincia o de una realidad o de una persona determinada. Muy difícil de chequear, porque está lejos. Y nosotros vemos que tenemos que también luchar desde el interior. Es como que hay una deuda en la Argentina de federalismo periodístico. Y vemos que hay cierto monopolio intelectual. Usted que es un caminador del interior, va y recorre el interior y nos visita como nos ha honrado visitándonos nosotros. ¿No ve que existe algo así? Sí, pero este es el país. Lo blindaron de esta manera ya por 1870, 1880. Lo armaron de tal manera, Buenos Aires, la capital, le ganó al resto del país, lo puso de alguna manera a su disposición, lo controló, tomó el rebenque para castigar si necesita castigar, tomó la caja para quedarse con lo producido por todos en el paso por la ciudad de Buenos Aires. Pero eso podríamos dejárselo a los mitristas. A los mitristas podríamos dejarle eso, ¿no? La influencia que ellos han tenido es impresionante. Todavía asistimos a la necesidad de reincorporar personas que habrán sido polémicas, pero no tan negativas como la historia mitrista la presentó, la historia liberal. Y aún aparecen defensores del terrible crimen cometido contra el Paraguay por la guerra de la Triple Alianza. Hace dos días en la nación, un expresidente del Uruguay escribió una nota culpando a los paraguayos, exculpando a los británicos de aquella indudable participación que tuvieron para forzar la guerra de la Triple Alianza y aquella matanza formidable. Quiere decir que esos están siempre en acción. Los liberales, los mitristas, los que se quedaron con el país y entonces escribieron la historia diciendo cómo había sido, que no era así por cierto, dijeron cómo tenían que ser los tiempos, se quedaron con sus privilegios, le pusieron seguridad jurídica, los blindaron y entraron a este siglo con una gran imposibilidad de discutir aquello. Cuando hablamos de lo establecido, lo establecido no es algo que no podamos palpar, lo establecido es lo que la historia dice, escrita por ellos a partir de esas décadas finales del siglo XIX. Establecieron cómo era nuestra vida, establecieron la organización, establecieron las leyes, hicieron los códigos, esos códigos que son, en el decir del escritor Andrés Rivera, la legitimación de lo que moralmente sería imposible de sostener. Maestro, muchas gracias. Un placer y un saludo a tantos amigos ahí que dejé en Formosa. Volveré. Lo esperamos pronto. Gracias.